Vamos con más noticias, mire, sigue en el hospital el expresidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Francisco A., quien fue enviado a resguardo domiciliario, justamente ya cumplía él una pena en Puente Grande. Bueno, estaba en prisión, pero para continuar con la investigación sin tener hasta ahorita una sentencia. Esto tras enfrentar problemas de salud al estar dentro del reclusorio preventivo de Puente Grande, se le permitió salir, está enfrentando problemas de salud y aquí nos explica el fiscal anticorrupción qué es lo que sigue. Internado, así permanece el expresidente del Consejo de Administración del IPEJ, Francisco A., quien fue enviado a prisión domiciliaria tras experimentar problemas de salud al interior del reclusorio preventivo, en donde fue recluido tras los señalamientos de inversiones fuera de norma en pensiones del Estado. Cuando también por cuestiones de salud se autoriza el resguardo domiciliario y se le envía a su casa y semanas después, un par de semanas después, le conceden un amparo, donde el juez de amparo establece que debemos regresar a audiencia y que la audiencia del juez de control debe levantar la vinculación, es decir, debe dictar un acuerdo, una resolución donde diga que ya no queda vinculado por esa carpeta. Pero no se ha podido llevar a cabo esa audiencia derivando precisamente a las cuestiones de salud. El exfuncionario que obtuvo un amparo contra la vinculación a proceso tiene más señalamientos en su contra. Con él tenemos dos carpetas que tienen que ver con el tema de Abengoa y una carpeta más que tiene que ver con transportes marítimos. Por lo pronto, Francisco A. permanece hospitalizado. Una vez que se ha dado de alta, deberá de acudir a la audiencia para definir la vinculación de uno de los señalamientos en su contra. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.